Y con Géminis, dale, dale, y con Géminis, dale, dale, esto es Géminis Que buena está, que bien se ve, mi cuerpo se arrodota cuando baila esa mujer Que buena está, que bien se ve, mi cuerpo se arrodota cuando baila esa mujer Reina de la noche, demonio de mujer, solo siempre mira, sé que yo puedo enloquecer Se adueña de la pista cuando llega al lugar, mueve sus caderas solo de aquí para allá al bailar Cuando ya se mueve, tiene sweet, yo le dije así Que buena está, que bien se ve, mi cuerpo se arrodota cuando baila esa mujer Que buena está, que bien se ve, mi cuerpo se arrodota cuando baila esa mujer Mueve la cintura, ay que linda te ves, muero por tenerte, ay demonio de mujer Se adueña de la pista cuando llega al lugar, mueve sus caderas solo de aquí para allá al bailar Cuando ya se mueve, tiene sweet, yo le dije así Que buena está, que bien se ve, mi cuerpo se arrodota cuando baila esa mujer Que buena está, que bien se ve, mi cuerpo se arrodota cuando baila esa mujer Que buena está, que bien se ve, mi cuerpo se arrodota cuando baila esa mujer Que buena está, que bien se arrodota cuando baila esa mujer Y yo le dije así Que buena está, que bien se ve Mi cuerpo se alborota cuando baila esa mujer Que buena está, que bien se ve Mi cuerpo se alborota cuando baila esa mujer Que buena está, que bien se ve